Lamentamos profundamente este accidente que ha ocurrido en Matucana y nos solidarizamos con las familias. El día de ayer, efectivamente, a primeras horas, llegó la niñita Morales Vicuña, de nueve años de edad, con politraumatismo, fracturas en las piernitas, fracturas en los brazos, contusión pulmonar. Actualmente, ella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Luego, también fue transferida la niñita Ojeda Toledo, de nueve años, también que presenta fracturas en pierna, en brazos, en pelvis. Ella actualmente hoy va a ser intervenida quirúrgicamente y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Y en el transcurso de la tarde del hospital Hipólito Unano fue referida la niñita Solano, de cinco años, también con fracturas de las dos piernitas, que también está siendo intervenida el día de hoy en nuestra institución, el niño de San Borja. Y en la madrugada ha llegado la niñita Estacio Vicuña, que es hermanita de la niñita Morales Vicuña, de dos años de edad. Ella sí tiene un traumatismo encéfalo-cranillano y también fractura de las piernas. Por lo tanto, tenemos dos niñitas en la unidad de cuidados intensivos y dos niñas que hoy van a ser intervenidas. La que está en estado crítico es la niñita de nueve años, pero en coordinación efectivamente con el Ministerio de Salud y los hospitales hemos podido actuar rápidamente, sobre todo en la niñita Morales, que prácticamente llegó con la pierna casi totalmente en atricción y teníamos que salvarle la vida. Por eso ayer entramos a sala de operaciones y esperemos que la evolución sea favorable, pero el estado es muy reservado. Caramba, ¿qué escenario el que usted nos está describiendo? Sobre todo porque se trata de niños. Esta es la consecuencia de, repetimos, un hecho que se pudo evitar si es que actuábamos con total responsabilidad los ciudadanos y las empresas y las autoridades también. Falta de coordinación la que genera que haya este tipo de accidentes de tránsito y falta de fiscalización también. Solo para aclarar, son cinco menores entonces las que se encuentran en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Cuatro. Cuatro niñitas, dos de nueve años, una niñita de cinco y una niñita de dos años. Todas las niñitas están con sus familiares, están con sus tías, una niñita está con su papá que también venía en el bus y la otra niñita está con su abuelita. Tengo entendido que de las niñitas Morales Vicuña y de Estacio Vicuña, la mamá nos han referido que ha fallecido con su otra manita de siete años. Y aquí en la institución se encuentran las tías, ellas están 24 horas, los familiares están con nosotros, justo nos hemos reunido para decirle cómo va la evolución. Están albergadas en nuestra institución y le estamos dando todo el soporte necesario psicológico ante este gran dolor, porque no solamente están con la angustia y el dolor de nuestras niñas que están hospitalizadas, sino de haber perdido familiares, hijas, hermanas. Y eso es un dolor y una angustia que se tiene que realmente nosotros, como ente en salud, darle todo el soporte necesario. Pues prácticamente se ha perdido ahí una familia, ¿no? O sea, las niñas se han quedado huérfanas, no sé si tengan padres en realidad, pero por lo pronto el cuadro es ese, devastador completamente para esta familia y con el caso de estas pequeñas que además están tratando de recuperarse. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, tratar a estas menores de edad que están resultando policontusas? ¿Qué tan difícil será que vuelvan las que puedan superar los cuadros extremos a la normalidad? ¿Qué tanto necesitarán de, por ejemplo, tratamientos? Yo se lo comentaba a Juan Pablo León, que es periodista especializado en temas de transporte, que si algo que no estamos viendo es aquellas personas que salvan la vida de un accidente de tránsito, claro, salvan la vida, pero algunas quedan muy mal, ¿no es cierto? Algunas no recuperan la misma condición. Efectivamente, el tratamiento no es a corto plazo. El tratamiento es a largo plazo porque van a necesitar, después de cirugías y tal vez varias cirugías, la rehabilitación porque son fracturas de miembros inferiores, miembros superiores, pero dentro de todo esto las cuatro niñitas están siendo cubiertas totalmente por el seguro integral y van a seguir siendo cubiertas por el seguro integral. A pesar que hay dos niñitas, las dos hermanitas que tienen salud, sin embargo, nosotros lo estamos viendo y desde el punto de vista de medicamentos, insumos, dispositivos médicos, todo se le está brindando a la familia. Y posterior a ello, tenemos como Estado, porque la salud es un derecho que seguir viendo por estas niñas, pero como dice usted, ¿qué secuelas van a dejar, por supuesto, que va a ser a largo plazo la rehabilitación? Porque definitivamente tiene, después de las cirugías, tiene que venir el proceso de rehabilitación y no solamente rehabilitación física, sino el aspecto psicológico que marca para siempre a estas criaturas. Claro, la verdad que estoy bastante impactado por lo que usted me está comentando, porque son cuatro menores, prácticamente dos menores han perdido casi a la familia completa, son las tías ahora las que se están haciendo cargo y están a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. En el caso de una niña, solo para poner un ejemplo, tiene fractura de la cadera, la pelvis, eso incluso es hasta más difícil de poder tratar. Efectivamente, pero el equipo multidisciplinario que está entrando con traumatólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos plásticos, anestesiólogo intensivista, estamos tratando de, hoy está siendo intervenida, de poder lograr, como ya lo hemos tenido con este equipo humano de profesionales, de poder restablecer, sobre todo primero salvar la vida y luego establecer la calidad de vida como corresponde a nuestros niños. Eso, la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo volver a que un niño pueda regresar a su condición? En el caso de la niña con este traumatismo en el cerebro, las posibilidades son seguramente muy pocas para poder salvar su vida, es cuestión de horas de que ella además responda. Efectivamente, estamos tratando de que se dematice más el cerebro, ella tiene también fracturas y miembros, pero lo que nos preocupa es el traumatismo encefalocaniano, estamos en continuo tratamiento para evitar que se siga dematizando el cerebro, realmente estamos todos, no solamente consternados por este accidente, sino el dolor humano que se ve al ver a estas criaturitas y efectivamente llaman a la mamá, por más familiar que está al lado, y no tener a la mamá a su lado, y son pequeñitas, la de dos años llama a la mamá, entonces si sabemos que la mamá no está, son momentos de verdad muy dolorosos que nosotros tratamos en lo posible de poder que no se sientan solos en ningún momento, por eso la familia está al lado, al lado de estos niños, es importante que la familia esté al lado. Bien, doctora Tomás, antes de irme, y sé que están haciendo ustedes un trabajo importante para salvar la vida de estas menores, sí quisiera que me comentara, en el Instituto Nacional de Salud del Niño hay menores también con COVID-19, este es un tema que yo no quisiera dejar de lado, porque ya que la tengo aquí sería bueno que nos dé un reporte de cómo es que se han manejado en estos últimos meses estos casos, cuántos niños han ingresado por esta enfermedad, y cuál es la data. En el transcurso de este año, nueve meses aproximadamente, hemos tenido más de 289 niños hospitalizados con COVID-19, de los cuales más de 50 niños han estado en la unidad de cuidados intensivos. Si bien es cierto, durante la primera ola teníamos niños menores, era la proporción entre 4 y 10 años, en la segunda ola se incrementó a niños y adolescentes, y niños obesos. En la actualidad, en este momento, tenemos tres niños en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19, y tenemos dos niños hospitalizados. Nosotros estamos preparados para recibir, si hubiera la tercera ola, pero aquí lo más importante para nuestros niños es que efectivamente, por favor, tenemos que seguir usando la mascarilla, pero que los adultos se vacunen. El problema está que no se están vacunando, no se está cumpliendo ese rol fundamental, y pensando en ellos, pero no pensando en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, porque todavía no están vacunados. Entonces, si ellos no se vacunan, fácilmente van a llevar la enfermedad. Y lo peor de todo esto, que un niño que hace COVID-19 puede ir a la unidad de cuidados intensivos, pero con otra enfermedad, que hemos tenido más de 40 casos, de una enfermedad llamada Kawasaki-Lai, que es un proceso inflamatorio del hígado, del vaso, del cerebro, que es grave y que es consecuencia del COVID. Entonces, evitar las conglomeraciones, llevar a los lugares donde, por ejemplo, a los mercados, a los malls. Si tenemos que sí, es importante, Jesús, que nuestros niños se distraigan, porque también estar encerrados, la salud mental de ellos, hay mucha irritabilidad, mucha agresividad, se está viendo en estos niños, pero llevarlo, sí, a los parques con el distanciamiento debido, llevarlos, que los padres estén o los familiares vacunados y no cometer el error de estar llevando a sitios donde no se ha cumplido o no se han vacunado las familias. Pensemos en nuestros niños, en nuestras niñas. Sabemos que hay alguna resistencia en cumplir con la vacunación. El lavado de manos, importantísimo, y sobre todo la mascarilla. Sí tenemos, como le vuelvo a repetir, en este momento pacientes en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19 y son niños que sobre todo estamos viendo en esta oportunidad, niños obesos o con comorbilidad que han tenido algún tipo de cáncer.